Y a pedido de todos San Ignacio Misiones El City Bar Líder en parques de diversiones Apacito José Piders Con un mejor talento en el mundo en el Brasil Y todos San Ignacio lo volvió a pedir Por eso en su última semana De gran despedida El City Bar Te espera para una fiesta total Para chicos y grandes y todas las familias Deben disfrutar de estas espectaculares atracciones Con dos autitos chocadores El rotor giratorio a más de 80 kilómetros por hora El tobogán gigante más de 25 metros de altura La rueda panorámica El carrusel con los caballos de Belén El simpático dragoncito La cama elástica El sobrero mexicano Esto y mucho más Usted no puede dejar de pasar esta magnífica oportunidad De conocerla y disfrutar Del más grande de todos los tiempos El City Bar te espera Si en su última semana En Ruta 1 Internacional Patronales de San Ignacio Misiones Con el City Bar Insuperable Insuperable A partir de todos los tiempos de los tiempos de Belén A partir de todos los tiempos de Belén A partir de todos los tiempos de Belén Los tiempos de Belén